Música Todo me ausente de un bar, que alguna pena fugirá de vida Algo más que quitar, salva que mi vida te hay de cantar Música Salva que llueve, tu canto me alegrará Porque ha nacido entre cero, cuando los cielos me marcarán Porque ha nacido entre cero, cuando los cielos me marcarán Música Dentro de las fiestas de mi bar, bombo y guitarra se escucharán Y así cantando y bailando, nos asichando se alegrarán Algo más que quitar, sin descansar Música Sama te llevaré, tu canto me alegrará Porque ha nacido entre cero, cuando los cielos me marcarán Porque ha nacido entre cero, cuando los cielos me marcarán Y así cantando y bailando, nos asichando se alegrará Porque ha nacido entre cero, cuando los cielos me marcarán Y así cantando y bailando, nos asichando se alegrará Y así cantando y bailando, nos asichando se alegrará